20 años después, los damnificados por las explosiones del 22 de abril en el sector reforma siguen exigiendo justicia. La mañana de este domingo, luego de una misa en San Sebastián de Analco, la presidenta de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara llamó mentiroso al gobernador del estado por incumplir las promesas de apoyo e hizo un llamado a todos los políticos y a los empresarios para que no lucren con esta tragedia. Estamos indignados, sí, porque nadie responsabilizó a Pemex, porque en 20 años no se ha hecho justicia, porque el gobernador miente a la ciudadanía diciendo que ya cumplió los 11 puntos de su compromiso, porque no vemos candidatos que demuestren que tenemos opciones. ¡Gracias!